Se dieron a difusión los números de teléfonos para tomar reclamos, que también se ha trabajado con eso. Por ahí como salió, fue difundido, tuvimos más reclamos de la vecina ciudad que de los nuestros, ¿no? Así que los derivamos al comando. Por ahí, fiestas familiares, o sea, que se están juntando con familias en las casas, entonces los vecinos llamaban a los teléfonos que se dieron a difusión. Claro. No, así que... ¿Cuántas llamadas recibieron por esta causa, más o menos, digo? Hoy tuvimos en la tarde cinco llamadas. Cinco llamadas en la tarde. En el primer día, puntualmente. ¿Y cuántas de Cutralcó? Que estaban jugando al fútbol, que estaban familias por ahí que veían que estaban reunidas familias en una casa, que habían más de cinco personas. Bien. Y así nos llamaban. Bien, de esas cinco, ¿cuántas...? Tres de Cutralcó y dos de Wincol por esta situación. Sí. Bueno, bueno. Los teléfonos estos funcionan las 24 horas, me imagino, porque... Sí, si bien la actividad, lo que es la actividad comercial se va a cortar a partir de las 19 horas, todo lo que es comercial, 20 horas, 23, termina el servicio de libre gastronómico. Y, bueno, después sí que en caso de que haya alguna eventualidad, sí, están las guardias para atenderlo. Están las guardias para atenderlo, lo digo, porque las juntadas muchas veces son de noche, ¿no es cierto? Entonces, si alguien quiere denunciar... Sí, sí. Bueno, sí, uno que era en Moscón y donde había gente jugando al fútbol, se le avisó a la policía, ese fue el lugar. El otro, hablaban de una casa familiar, pero no, no, es muy difícil las casas particulares poder contratarse ahí adentro. Claro. Entonces, por ahí sí es noche, tarde, que se sienta ruido, que se vea luz. Claro. Pero no, en este caso no. Bien. Bueno, y los chicos estos que estaban jugando al fútbol en las 12.62, policía, ¿qué hizo? Tarea disuasiva, ¿no? Les dijo que no podían hacerlo. Para hacer los retirados de los lugares. Ah, directamente. Bien.